7.38, momento para los deportes en Mañanas Blue. La prensa catalana sigue hablando de Luis Díaz. La portada de Mundo Deportivo, Diario Catalán, dice El Barça no descarta a Nico Williams, pero activa alternativas con Luis Díaz como favorito. Dicen que si falla el fichaje del joven español del Bilbao, el Barcelona irá en busca del extremo colombiano, que según ellos el Liverpool dejaría ir por mínimo 58 millones de euros. En Inglaterra se habló de la posibilidad de que refuerce al Manchester City, pero fuentes del club, Citizen se lo desmintieron al periodista Fabricio Romano. Y a 24 días, para que regrese la selección colombiana de mayores, ya tenemos nombres de los árbitros de los partidos de nuestra tricolor del mes de septiembre. La Conmebol dio a conocer toda la designación arbitral para las fechas 7 y 8 de las eliminatorias sudamericanas. Para el duelo del 6 de septiembre entre Colombia y Perú en Lima, a 8.30 de la noche, el central será el uruguayo Esteban Ostojich, quien ya le dirigió un partido a nuestra selección, justamente frente a Perú, en la Copa América 2021, ese día perdió Colombia 2 a 1. En el VAR estará Cristian Ferreira, también uruguayo. Y para el juego del 10 de septiembre, frente a Argentina en Barranquilla, que será a las 3.30 de la tarde, el juez será el chileno Piero Massa, acompañado por su compatriota Juan Lara en el VAR. Massa, de 39 años, también registra un partido arbitrado a Colombia, el 2 a 2, frente a Uruguay en Barranquilla en octubre del año pasado, por la fecha 3 de estas eliminatorias. Para estas dos jornadas, habrá dos grupos arbitrales colombianos. Wilmar Roldán comandará el primero en el juego Bolivia-Venezuela, de la fecha 7. En el VAR estará Jono Espina. Y al frente del otro estará Andrés Rojas, en el Ecuador-Perú, de la fecha 8. Y en el VAR estará Jono Perdoma. A propósito de la próxima doble jornada de eliminatorias, Galatasaray de Turquía prendió las alarmas en Colombia, pues confirmó la lesión de Davinson Sánchez, tras el juego frente al Hatay Sport. El comunicado oficial dice que el defensor central sufrió una distensión del segundo grado y sangrado en el grupo muscular superior derecho de la espalda. Aún no se conoce su incapacidad, pero se pone en duda su presencia con la selección dentro de tres semanas. A Davinson se le suman a la lista de lesionados. John Hanner Lukumi, del Boloña, lesión muscular, recordemos en el primer partido de la Copa América. Rafael Santos Borré, jugador del Inter de Brasil, que también sufrió una lesión muscular. Y Miguel Ángel Borja, que sufrió una lesión en un entrenamiento con River Plate. Y llegó el día, empiezan los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Gremio recibe hoy a Fluminense, 5 de la tarde. Es el partido que abre esta fase. En Fluminense, recordemos, está el colombiano John Arias y también Kevin Serna. A las 7.30 de la noche, Colo Colo de Chile recibe al Junior de Barranquilla, que va en busca por lo menos del empate a suelo chileno. Y cierra la jornada de hoy, a las 7.30, San Lorenzo de Almagro, frente a Atlético de Minas Gerais de Brasil. Y también empezará la fase de playoff de Copa Sudamericana. Huachipato de Chile recibe a Racing de Avellaneda de Argentina, el equipo de Juanfer Quintero, de Roger Martínez y de Johan Carbonero. Y a las 7.30, el Red Bull Bragantino de Brasil enfrentará al Corinthians. Y en Colombia continúa la fecha 5 de la Liga. Anoche, Fortaleza le ganó 1-0 a Pereira, con gol de Nico Rodríguez, y volvió al liderato. El equipo bogotano tiene 13 puntos, y aunque iguala con 11 caldas en puntaje, diferencia de gol y goles a favor, lidera por el tercer ítem de desempate. Los goles a favor en condición de visitante, Fortaleza tiene 3, y los manizaleños tienen 2. Hoy en Cincelejo, Aguilas recibe a Jaguares a las 7.30 de la noche, también fecha 5 de la Liga Colombiana. Y para terminar, les cuento que un colombiano es noticia en México. Edgar Guerra, el ex millonario, hoy jugador del León de México, fue detenido al norte de la ciudad de León por fallar al alcolímetro cuando iba conduciendo.